¡Vamos Chivas! ¡Muy bienvenido a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Con gran juego! ¡Hoy lo vuelve a ver! Unos ricos tacos de carnitas, al parecer, si se ven así, horas previas al encuentro en Guadalajara, pues bueno, a comer y en un ratito más al entrar en Guadalajara. Gracias. Y en la previa se hablaba mucho de que Tuzos iba a ser local y vean simplemente, acompáñenme, vénganse para acá y vean como simplemente en Guadalajara donde se planta somos locales, ¿no? Es increíble la afición que maneja Chivas en toda la República. Seguimos con más Jorge Chivas. Rebaño, 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 rebaño. ¡Vamos, vamos, rebaño! Rebaño, 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 rebaño. Rebaño, 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 rebaño. Hay que poner fuego para ser campeones, morirse en la tierra. por estos colores, por estos lechitas, con aire capaz de ver, por estos lechitas, con aire capaz de ver. Rebaño, 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 vamos, vamos, rebaño. Hay que poner fuego para ser campeones por irse la cancha, por estos colores, por estos lechitas, con aire capaz de ver, por estos lechitas, con aire capaz de ver, por estos lechitas, con aire capaz de ver. Rebaño, 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 vamos, vamos, rebaño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos y brazos! ¡Arbelín! ¡Bien, Arbelín! ¡Vamos, Tortas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Sí, malo, sí, malo eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!